Buenas tardes, soy Pura Fernández, directora de Editorial CECIF. Es un placer darles la bienvenida, en nombre de la presidenta de la institución, a este acto presencial, aunque con un acero muy reducido. Bueno, estamos en la librería científica del CECIF, en el campus de la institución, en la calle Serrano 123 de Madrid. Asimismo, saludamos a quienes nos siguen en directo, desde nuestro canal de YouTube, donde se conservará la grabación de este acto. Si no podía haber una mejor ocasión, una mejor manera, de inaugurar el curso académico y con él las actividades de la librería, que con la presentación del libro de José Ortega y Gasset, la idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría delictiva. El optimismo, en Leibniz, en la cuidadosa, cuidada y rigurosa edición ampliada de Javier Echeverría. La edición se acompaña de estudios introductorios de Jaime de Salas, Javier Echeverría y Fuenca Roldán. Este volumen que hemos publicado en colaboración, en la literatura CECIF, en colaboración con la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, incluye manuscritos inéditos del archivo Ortega y Gasset. Y en este aspecto, quería reiterar el agradecimiento a la Fundación, aquí representada por su directora general, Lucia Sala, y a don Andrés Ortega Klein, que no ha podido acompañarnos porque tenía otro compromiso previo, representante de los herederos del filósofo, por su generosa colaboración en la cesión del material documental, que enriquece esta edición y por las gestiones, para poder editar una versión digital. Como comentaba antes con Lucia Sala, es un inmenso orgullo y placer también decir que esta edición digital se va a ofrecer en abierto, en acceso abierto, libre y gratuito, en la web de Editorial CECIF, y con esto pretendemos llegar a esa comunidad enorme de lectores en español, sobre todo en el área iberoamericana. En todo este proceso, el entusiasmo y la constancia de Javier Echeverría han sido piezas fundamentales para llegar a buen puerto. Del interés y de la oportunidad de este libro dan cuenta tanto el numeroso como el ojioso eco que ha tenido en los medios de comunicación, en la prensa cultural y especializada, y también el hecho de que en pocos meses hayamos tenido que preparar una segunda edición que se va a distribuir en los próximos días. Desde luego ha sido un éxito total. Así, esa tarde, gracias a la cuidada coordinación de Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, podemos disfrutar de una mesa nutrida de especialistas y, sobre todo, del editor y de los colaboradores del volumen. Saludo y doy la bienvenida por orden de intervención a Javier Zamora Bonilla, de la Universidad Computense de Madrid, a Jaime de Salas, del Centro de Estudios Orteguianos, de la Fundación, a Steve Wagner, del Instituto de Filosofía del CSIC y a Javier Echeverría Azponda, también de la Academia Vasca de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. Gracias también, como siempre, al equipo de la Liberidad Científica del CSIC, a Mercé Alvarez y a Conchifarello y, a partir de este momento, tiene la palabra la directora general de la Fundación, José Ortega Gasset, Gregorio Marañón y Lucía Sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Pura, y muy buenas tardes a todos y a todas. Para la Fundación es un honor estar en esta librería, en este trocito de la historia y en esta cuna del pensamiento, de la investigación, como es el CSIC. Yo querría comenzar dando las gracias, como no podía ser de otra manera, a Javier Echeverría por ese entusiasmo y, desde luego, por esa rigurosidad, ese extraordinario trabajo académico y esa publicación de 700 páginas que ha venido, que desde luego, tener una segunda edición en una publicación como esta, a día de hoy, desde luego, me parece una noticia más que reseñable. El libro contiene la transcripción y la anotación de prácticamente 600 notas de trabajo de Ortega, un estudio, sobre todo, a las fuentes que los pensadores utilizaron y una exposición pormenorizada de la presencia de Leibniz en el conjunto de la obra de Ortega. En definitiva, esta elaboración, esta publicación, sin duda, es una referencia. Gracias a él y, desde luego, gracias a aquellos que mantienen vivo este pensamiento. Gracias, desde luego, al CSIC, tanto al Servicio de Publicaciones como al Instituto de Filosofía. Gracias, Pura. Gracias, Concha. Para nosotros ha sido un camino que hemos empezado con vosotros. Esperemos que sea el principio de esta relación que venga a fortalecer el trabajo entre ambas instituciones, tanto desde el CSIC como la mera aportación chiquita, ¿no?, al lado de una institución como vosotros, que la Fundación puede hacer a través de su archivo y de su biblioteca. Gracias, por tanto, a ambas y a vuestros equipos por lo que ha sido el trabajo de todo este tiempo. Y, por último, quiero dar las gracias también a Jaime de Salas como director de Centro de Estudios Orteguianos y a todo el equipo de la Fundación de la Biblioteca, a Jorge Magdaleno y al propio Javier Tamora, que inició este primer trabajo ya hace unos cuantos años. Sin duda, si no es por el trabajo de ellos que mantienen este espíritu orteguiano, son la cuna y la esencia de la Fundación y, por lo tanto, gracias a ellos hoy estamos aquí. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Un placer compartir esta tarde y un placer para la Fundación acompañar esta publicación, este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sigo. Buenas tardes. Pues, como ya me ha presentado la directora de Editorial CSIC, soy Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía y, en este momento, directora de Clásicos del Pensamiento. Y quiero empezar celebrando la oportunidad de este libro que nos reúne a todos en torno de esta mesa científica, en esta maravillosa librería científica del CSIC. Quiero agradecer también a su responsable, Merced Álvarez, el cuidado que ha puesto en toda la organización, igual que a nuestros compañeros de comunicación, que están aquí también representados por Manuel y Conchi, también de la librería. No me han aprendido todavía todos los apellidos, disculpadme. Entonces, digo, sobre todo, es una celebración. Una celebración y el agradecimiento es obligado. El agradecimiento, ya lo habéis dicho, vamos a repetir, yo creo que en agradecer no hemos de escatimar. Hay que agradecer a tanto Editorial CSIC como a la Fundación Ortega Marañón, el que hayan apoyado desde el principio y también a los herederos de Ortega. Habéis mencionado a Andrés Ortega Klein, que no ha podido venir en este momento. Pero hay que agradecer el que hayan apoyado desde el inicio un libro que no es pequeño. No es pequeño porque aporta, aporta cosas nuevas sobre otras ediciones importantes que hubo. Y ahora cuando presente a Javier Zamora Bonilla lo mencionaré. Porque, como decía Diego de Estúñiga, siempre, no sé si ahora sería poco políticamente correcto, parece que siempre somos enanos a hombros de gigantes. Es decir, aprovechamos el trabajo que hicieron otros de manera pionera, incipiente, pero yo creo que hay que subrayar y por eso mi agradecimiento último y el más grande es para Javier Echeverría. Javier Echeverría que se lanzó a hacer esta edición con textos inéditos y que es esa aportación y esa novedad que nos brinda este libro que hoy presentamos de José Ortega y Gasset, la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva del optimismo en Leibniz, que siempre estuvo también acompañándolo como aquella conferencia magnífica del maestro. Y no quiero terminar sin agradecer también a todos aquellos, ya habéis mencionado, de producción del CSIC, bueno, Enrique Barba y tantos otros que han colaborado también en el trabajo más sordo. Bueno, también tenemos aquí al actual secretario de Clásicos, el anterior no ha podido venir, Che Chousin. Quiero dedicar también una mención a él y a Roberto Rodríguez Aramayo, que era entonces director de la colección Clásicos del Pensamiento, que fueron los que iniciaron todo este trabajo, que digo, vemos el libro cosido y parece que no ha costado nada, pero tiene todo ese trabajo detrás. La mesa de hoy la hemos planteado, bueno, con tres intervenciones de los que son los presentadores del libro y en último lugar dejaremos la palabra al editor. Después esperamos que haya tiempo para abrir el coloquio con las personas que habéis venido en el público y con las personas que nos están siguiendo en el chat, en streaming, en directo. Entonces, sin más, voy a empezar presentando a nuestro primer interviniente, Javier Zamora Bonilla. Voy a presentar a cada uno antes de que empiece, porque me parece que así nos queda un poco más cerca a quién es juiz, ju, como dicen ahora. Él es profesor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige un máster, que me parece muy importante, de teoría política y cultura democrática. Javier Zamora Bonilla es autor de una biografía excelente de Ortega, ya de comienzos de siglo, parece que no, pero han pasado ya unos años, pero sigue siendo, así que pasan 20 años, pero sigue siendo una biografía que tiene mucha vigencia y por eso no quería dejar de mencionarla. Ha sido investigador en la Fundación José Ortega y Gasset, ahora Fundación Ortega Marañón, entre 2002 y 2018, y allí fue director académico de la misma y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y también director del Centro de Estudios Orteguianos hasta 2018, donde coordinó la nueva edición de las obras completas de José Ortega y Gasset en 10 tomos, allá por 11.000 páginas que tenemos. Es autor de varias ediciones críticas de Ortega y de varios ensayos sobre el filósofo y sobre la historia intelectual del pensamiento de Entreguerras, a lo que creo que te harás quizá alguna referencia en tu intervención. Acabo mencionando su último libro, estamos en una librería y siempre hay que procurar vender, no solo lo de nuestra editorial CSIC, que también. El libro es Ortega y Gasset, la aventura de la verdad de 2021, que les recomiendo. Entonces, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Concha, por tus palabras, por tu presentación, muchas gracias también por haber pensado en mí para la presentación de este libro, tanto a la editorial del CSIC como a Javier Echeverría, con el que tengo ya una relación muy estrecha desde hace muchos años, una relación que casi podríamos decir que es familiar, porque me vino de familia a través de mi hermano y que se ha intensificado con sus ediciones de Ortega de estos últimos años, tanto en la revista Estudio Orteguiano, las notas de trabajo sobre los valores, sobre la estimativa, que espero que pronto den un fruto también en forma de libro, y este trabajo sobre el Leibniz, en el que a mí me ha cabido un honor especial, que es ser algo parecido al motor inmóvil aristotélico, que es haber sido capaz de impulsarlo sin haber trabajado en él, que es un trabajo sin duda inmenso. Cuando Javier hace ya muchos años me dijo que quería trabajar en el Leibniz, que es como le llamamos los especialistas en Ortega, a la idea de principio en Leibniz, introducción a la teoría deductiva para cortar el Leibniz, bueno, yo le dije, ahí está el montón Leibniz, como le llamaba Soledad Ortega, le expliqué cómo habíamos hecho la edición de las obras completas y los distintos manuscritos que había de Leibniz, puse a su disposición los medios siempre limitados que teníamos en el Centro de Estudios Ortega, especialmente la ayuda de Iván Caja, que estaba entonces de becario, haciendo la tesis conmigo y los medios de la Biblioteca de la Fundación, a quien también agradezco que haya apoyado esta iniciativa de edición, y no hice mucho más, comer de vez en cuando y charlar sobre Leibniz, lo cual era una cosa muy divertida, muy entretenida. Me voy a centrar, cuando tenemos un tiempo limitado, me voy a centrar en dos aspectos, el primero es resaltar la importancia de la edición y el segundo es, en síntesis, casi en una frase, decir por qué Ortega escribe en Leibniz. Bueno, la importancia de la edición. Ortega tiene fama de ser un bombiván, un escritor brillante, que tiene ideas muy luminosas, muy lúcidas, que le vienen a la cabeza ocurrencias, decía Azaña, que tenía mucha facilidad para escribir y, bueno, pero que como filósofo no tenía sistema. Yo creo que este libro, la edición que ha hecho Javier Echeverría de este libro, sirve para desmentir, no que Ortega fuera un bombiván, un escritor brillante, sin duda el mejor ensayista español, lo era, pero al mismo tiempo era un filósofo sistemático en la forma de trabajar y sistemático también en la forma de producir filosofía, que no está sometida a un único sistema, sino que hay varias formas sistemáticas de hacer filosofía. Esa edición de las notas de trabajo del montón Leibniz que ha rescatado Javier del archivo son impresionantes, porque muestran cómo Ortega fue una persona que casi desde su adolescencia no hizo otra cosa que leer y entender y tomar notas de todo lo que leía y todas las cosas que se le iban ocurriendo. Ahí las notas publicadas en esta edición están principalmente vinculadas al libro, al Leibniz, pero también hay otras notas que con muy buen criterio Javier ha rescatado de la presencia de Leibniz en Ortega, que es muy anterior a su escritura, de la idea de principio en Leibniz. Yo creo que este libro, y me alegro mucho de esa edición Open Access en la editorial del CSIC para que llegue a América, creo que es un libro que puede ayudar mucho a cambiar esa perspectiva con que miramos a Ortega. Afortunadamente, por trabajos como el de Javier, como el de Jaime de Salas también, ya desde hace muchos años esa perspectiva en la Academia Española se ha ido cambiando, pero en América creo que todavía se necesita un cambio de perspectiva y mirar a Ortega con esos ojos de un filósofo serio, no solo un escritor brillante. Y la edición de Javier estoy seguro que va a ayudar a ese giro en la perspectiva con la que miramos a Ortega. Vamos al segundo tema que quería abordar. ¿Por qué escribe Ortega en Leibniz? Bueno, la causa material inmediata es porque Eulogio Varela, director de la Hemeroteca Municipal de Madrid, quiere hacer una edición del Acer Auditor de Leibniz y le pide a Ortega que haga un prólogo. Ortega no aceptaba casi nada, claramente aceptaba ni siquiera dar conferencias, la mayoría de los compromisos los rechazaba y mucho menos si eran compromisos de escritura. En esos años el único compromiso que aceptó fue escribir sobre Velázquez, curiosamente las mismas fechas que Leibniz, ese periodo que le interesaba tanto de la tibetanización de España, como él decía, ese paso del XVII al XVIII. Bueno, esto es una causa poco profunda, le piden a uno que haga un prólogo, Ortega se pone a escribir y se le va convirtiendo en un libro, en la edición de las obras completas de las que se ha hecho eco la edición de Echeverría, lo contamos, cómo se va produciendo, manda 150 páginas, hay unas galeradas impresas, hay otra parte que luego escribe después, que ya no se llega a llegar a imprenta y por eso queda inédito, y hasta el año 57, si no recuerdo mal, no se produce la primera edición. Pero realmente la causa profunda de que Ortega se meta en un libro como este, en el Leibniz, en 1947, estando exiliado en Portugal, a pesar de que desde el 45 ha empezado a entrar en España, sin duda no es que le han hecho un encargo. Ortega viene trabajando en Leibniz, por lo menos desde 1911, y luego diré por qué elige a Leibniz. Bueno, ¿qué es el Leibniz en la obra de Ortega? ¿Cuál es el meollo de la cuestión del Leibniz? Luego lo podremos discutir. Ortega lo que intenta con el Leibniz es hacer una crítica del pensamiento griego del ser y hacer una crítica del pensamiento moderno, idealista, del cóvito cartesiano. Va a poner en cuestión esas dos formas de pensar. ¿Por qué? Porque cree que eso que nació en Grecia hacia el siglo VI a.C. ha llamado a su fin. La filosofía, como una forma de pensar occidental, está concluyendo. Y hace falta ir a otro tipo de razón. El Leibniz no lo entendemos y no lo ponemos en relación con otro texto de la misma época, que es lo que antes se llamaba origen y epílogo de la filosofía. Ortega escribe el epílogo a la historia de la filosofía de Julián Marías, porque el prólogo ya lo había hecho Zubiri, pero porque entiende que la filosofía está en su epílogo. Esa forma de pensar griega, esa forma de pensar moderna, cartesiana, kantiana, la iniciana, hegeliana, marxista, esa forma idealista ha llamado a su fin. Y hay que dar paso a otro tipo de razón, que es la razón vital e histórica. Lo que pasa es que Ortega, como le pasa muchas veces, no llega, no termina su libro, que hubiera concluido en una exposición de la razón vital e histórica. Si vemos otros libros de la época, lo que estaba haciendo casi desde los años 20 era lo mismo, la crítica al pensar griego del ser, Parmenidio, la crítica a Descartes, no Iacán. El libro se podía haber titulado perfectamente, como en una nota a pie de página citando a Brentano, dice, podíamos hablar de los prejuicios sintéticos a prioris de Kant. Lo podía haber titulado así, o como decía Dilte, las tres críticas son tres comedias. Podía haber hecho un libro sobre Kant, podía haber hecho un libro sobre Descartes. ¿Por qué elige Ortega a Leinitz? Y con esto, con dos frases, concluyo, que creo que ya me habré pasado de tiempo. De Leinitz dice que es el autor del que más cosas, más pensamiento vigente queda. Dice, en esta filosofía pasada, no en la futura. Y en el Leinitz, de hecho, dialoga contra Husserl y contra Heidegger, que les considera representantes de esta filosofía moderna que está ya en decadencia, mientras que Ortega entiende que él está iniciando una nueva forma de pensar. Pero insisto, ¿por qué Leinitz? Cuando Ortega escribe en 1921, luego lo publica en 1923, el tema de nuestro tiempo y dice que la razón pura tiene que ser superada por la razón vital, que en un texto del año posterior, las Atlántidas, sustituye por razón histórica, en vez de razón vital, y podemos hablar de razón vital histórica, Ortega todavía no tiene la piedra angular que permita sustituir el ser parmenidio o el cóguito cartesiano. Y esa clave se la va a dar Leinitz en los años 20, en la interpretación de la energía aristotélica como mónada, como visactiva. Eso es la vida como realidad radical en la filosofía de Ortega, que va a ser su piedra angular para desarrollar luego toda su metafísica. Por eso Ortega elige a Leinitz para debatir con él en esos últimos años de su vida. No es porque se lo haya pedido Eulogio Varela para hacer un prólogo, sino porque Leinitz es algo sustancial en su filosofía de la razón vital e histórica. Es quien más había avanzado en la filosofía moderna hacia ese paso de la interpretación de la filosofía como algo necesario para la vida. Con eso concluyo y luego habrá tiempo de debatir. Muchas gracias, Javier. No te has pasado, has clavado los 10 minutos. Vamos, muchas gracias. Entonces, ahora voy a dar la palabra a Jaime de Salas, que él es catedrático de mérito en la Universidad Complutense de Madrid y actual director del Centro de Estudios Orteguianos en la Fundación Ortega Marañón. Bueno, también fui investigador en el CSIC tiempo A cuando nos conocimos. Porque, bueno, siempre me da un poco temor a equivocarme y mezclar los afectos, pero claro, Jaime guió mis primeros pasos cuando se hacían las tesinas en la Universidad Complutense. Bueno, ahora hay TFM, hay otros nombres. Y también me dirigió la tesis doctoral. Y siempre, bueno, pues uno teme irse demasiado por lo personal. No quería dejar de agradecerle que siempre, desde el principio, no solo me enseñara contenidos, sino que me enseñara todo un talante de trabajo que yo sigo transmitiendo a mis discípulos, que, bueno, discípulos, aquellos que se acercan, pero que no nos gusta llamar justamente discípulos, porque lo que nos gusta es llamarlo, ¿cómo era?, alumnos discolos, ¿no?, que era como me llamabas. Y creo que esto es bonito, el transmitir que lo que importa es el conocimiento, la cooperación científica, algo que nos enseña Leibniz, y que yo tuve el gusto de aprender con Jaime, y luego diré algo con Javier también, que son, digamos, mis dos leibnizianos en la mesa, y que tengo mucho gusto de presentar. Jaime tiene magníficas ediciones, Jaime de Salas, sobre textos de Leibniz, Hume, Toqueville, pero, bueno, en una mesa como esta yo quería hacer solo dos menciones. Quien quiera conocer más cosas, como yo digo ahora, se va a buscar en San Google y allí lo encuentra todo. Pero Jaime escribió un libro, a finales de siglo, decíamos tú el tuyo a principios, que creo que tuvo mucha importancia, que es el libro titulado Razón y Legitimidad en Leibniz, una interpretación desde Ortega. No voy a mencionar todas las ediciones de Leibniz, solo decir, de Leibniz, ni de Hume, ni de Toqueville, decir que Jaime creo que ha profundizado mucho en un tema que son las relaciones entre España y Alemania, la interinfluencia entre ambos pensamientos. Yo creo que es algo que se refleja en la parte del prólogo que hace también a esta edición, refiriéndose a Heidegger. Y creo que muchas de las actividades que Jaime de Salas organizó también entre la Fundación Xavier de Salas y el Goethe Institut sobre Ortega y la cultura europea, por ejemplo, también son como una sangre viva, yo creo que se nota cómo late también en sus escritos estas reflexiones. También fue editor de Ortega, Meditaciones sobre la Técnica y Estudios sobre la Creencia de Ortega. Pero, como digo, no quería hacer una presentación muy exhaustiva, solo pues eso, agradecer que estés aquí, Jaime, en la mesa. Bueno, y hacer una mención también a nuestra sociedad española Leibniz, que Jaime fue socio fundador, como Bernardino Orio de Miguel, que tenemos aquí en el público y actualmente está también en su junta directiva. Entonces, creo que es también de justicia mencionarlo, porque las asociaciones creo que también impulsan con sus socios el que se publique en estos libros, el que se lean, y bueno, aunque vayamos a una publicación en Open Access, que nos va a facilitar que nos lea el público de Ultramar, yo tengo aquí el libro, lo he pedido para tenerlo sobre mis rodillas, porque a mí me sigue gustando también tener este libro en papel que me acompaña, Jaime, sin más, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Es verdad que desde bastante tiempo, desde el tiempo en que estábamos los dos en la Facultad de Filosofía de Madrid, desde hace bastante tiempo estaba yo ya trabajando con Leibniz, prefiero no pensar desde cuándo, pero en fin, desde hace muchísimo tiempo y más o menos en la época en que empezamos a trabajar Concha y yo también me empecé a interesar por Ortega. Había leído el libro de Ortega, de Leibniz, durante mi tiempo de estudiante, pero ya en esa época, en los años 80, pues volví a él y he vuelto varias veces. Tengo que decir que la edición de Javier me ha hecho volver a esa época y volver a leer ese libro que sigue siendo para mí una fuente, una cantera de ideas, de intuiciones en unos casos, de pensamientos muy desarrollados en otros y desde luego muy distinto de cualquier otra obra de Ortega con la que se podría comparar. ¿Por qué distinto? Bueno, pues en parte nos lo revela el propio Javier Echeverría. Es decir, normalmente Ortega daba una conferencia o daba unas clases, de ellos salía un artículo, de ese artículo se podía con otros llegar a un libro, de una manera más o menos aproximada, pues es lo que pasó con Meditaciones del Quijote, lo que pasó con la rebelión de las masas. Por supuesto, en otro sentido, los primeros tomos del espectador son así. El Leibniz es distinto y es distinto porque las notas justamente nos revelan, bueno, Ortega hizo notas durante toda su vida, pero en los años 40 su atención y su modo de trabajar fue mucho más centrado en las notas probablemente que en otros años anteriormente. Y claro, aquí lo que pone de manifiesto la edición de Javier abunda en algo que Molinuevo ha mostrado con sus notas de trabajo, con su edición de notas de trabajo de más o menos la misma época. Es decir, ahí hay una percepción que el propio Javier oralmente en la otra presentación ha sabido definir muy bien, que ha habido un uso de las notas mucho más importante y mucho mayor en el sentido de que ha querido producir un texto que mostrase realmente la envergadura de la historia intelectual. Y en esa voluntad de salvar la historia, pues eso, cuando se habla de metafísica, cuando se habla de conocimiento, exige ir a los textos, discutir sobre las traducciones, buscar toda una serie de relaciones que pueden, digamos, surgir paralelamente. Y entonces las notas realmente complementan, anticipan en unos casos, complementan y también sirven para los muchos problemas de interpretación que deja abierto un libro que Ortega no acabó, que en algún momento pensó que iba a tener tres partes de las que solo completó una primera parte. Y, por otro lado, también las notas dejan de lado de la publicación intuiciones muy importantes del propio Ortega que no entran en el texto y que, por tanto, se pueden leer independientemente o se pueden leer interpretativamente en el texto. Entonces, realmente es una grandísima edición y lo más curioso, lo más importante, es que es una edición que en realidad no soluciona ningún problema, sino que deja todos los problemas abiertos para que la comunidad científica ya pueda realmente llegar a una u otra conclusión. Así que, realmente, Javier nos ha dado trabajo a nosotros y a varias generaciones que vienen detrás. Y, claro, la gran cuestión es cómo interpretas tú el texto. Es decir, eso todavía no lo sabemos. Ese es, digamos, el tema que de alguna manera queda abierto. Yo diría algo muy en paralelo de lo que ha dicho Javier Zamora hace un momento. Es decir, el texto admite distintos niveles de análisis. Es decir, es un texto muy complejo, pero, entre otras razones, es complejo porque se puede leer desde distintas distancias y, de acuerdo con esas distancias, viendo cosas distintas. Yo el prólogo que hice, por indicación de Javier, abundo sobre todo en una idea de que ese texto pertenece a una determinada época de la obra de Ortega que empieza más o menos en el año 32 en que Ortega sabe o está convencido de que hay que dar más importancia al carácter histórico de los fenómenos sociales, de los fenómenos intelectuales. Y, entonces, es el periodo de entorno a Galileo, de ideas y creencias, y ello da pie a una gran segunda época, una segunda navegación donde deja detrás la atención a la descripción de la vida humana porque eso está, de alguna manera, ya integrado en su pensamiento y, por el contrario, lo que hace es dedicarse a analizar distintos periodos de la cultura humana y encontrar los conceptos que pueden aclarar el sentido de esos periodos. Entonces, bueno, eso está bien, creo que es importante, pero realmente se puede decir mucho más sobre ese texto. El segundo nivel, y al que Javier ha hecho, entre otras cosas, ha hecho mucha alusión, es el contraste, el gran contraste que recorre la filosofía occidental que pudiéramos decir que es entre Parménides, Platón, una tradición matematizante en Grecia que luego reaparece en los grandes racionalistas del siglo XVII y que culmina en Leibniz como muy acertadamente propone Javier. Y, bueno, pues ahí hay, por desgracia, un gran autor que Ortega, por supuesto, no discute su grandeza, pero que en cierto sentido es el contrapunto que es Aristóteles, que es Aristóteles, que está en cierto sentido casi obstaculizando el desarrollo del pensamiento occidental. Bueno, pues es un gran tema dentro de nuestra historia intelectual que Ortega cuenta, revive con una precisión y con una agudeza y con un dominio realmente extraordinario. Es decir, que el libro vale, aunque, por supuesto, no puedes decir es un libro pedagógico, pues no, no es un libro pedagógico. Lo que pasa es que si puedes contar con una determinada experiencia, eso te va a ayudar, por supuesto, a entrar en ese libro. Luego, la tercera distancia es una invocación a Hegel. Se puede decir que la modernidad filosófica empieza con Kant y con Hegel. Es decir, es una convencionalidad, pero es muy útil para situarse uno. Kant por la crítica del conocimiento, por la valoración de la ética y Hegel por esa capacidad de presentar nuestro pasado de una manera histórica. Y, en cierto sentido, no es que Hegel haga, valore realmente el carácter histórico de la realidad, sino que ofrece un nivel de interpretación que probablemente a nosotros nos puede resultar desde un punto de vista excesivo, pero desde otro punto de vista no cabe hacer más, que es explicar la historia del mundo como el desarrollo del espíritu. Bueno, eso es una cosa y todos los que han venido después de Hegel y perdone la exageración, pero no creo que lo es, han empezado de alguna manera rebajando lo que Hegel inicialmente propuso para tratar de dar entrada a esa intuición básica que puede tener Hegel. Y el texto de Ortega para nada es dialéctico hegeliano en el sentido metodológico del término, pero es muy, muy hegeliano en el sentido de entender que la historia de la filosofía es una historia reflexiva, es una historia donde unas posiciones se desarrollan frente a otras, es una historia en ese sentido que de alguna forma remite a la dialéctica, la forma en que cree que determinados elementos de la filosofía griega llegan a su fruición quince, veinte siglos después, esta forma de contar las cosas, esto es algo típicamente hegeliano y que tiene por otro lado mucho que ver con la idea orteguiana de la salvación, es decir, lo que la filosofía tiene que hacer es salvar las circunstancias, salvar la historia y en esa salvación realmente es una salvación en gran medida histórica y en gran medida realizada por Hegel. Entonces, esto es lo que se podría decir uno de los varios ideales que Ortega está utilizando en esta coyuntura y luego finalmente hay que añadir otra cosa. Generalmente se entiende y el propio Ortega recoge esto, la filosofía expresa saber, tiene un contenido en cierto sentido doctrinal, por supuesto lo que nos cuenta Ortega implica mucho saber y hay muchas doctrinas y muchas interpretaciones, pero al final lo que es es un documento de situación, es decir, lo que nos está contando es fundamentalmente dónde está el individuo al final de los años cuarenta, cuál es su situación, cuáles son sus posibilidades y ahí es donde entra lo que Javier muy acertadamente valoraba, es decir, la idea de que yo diría posiblemente la filosofía ha acabado o puede estar cercano al agotamiento, pero tampoco eso es una conclusión como las de Hegel, una conclusión que en el fondo remata toda la presentación, sino lo que en realidad hace Ortega es decir, aquí hay una serie de posibilidades, pero el futuro en cierto sentido queda abierto. Es muy interesante porque pasa, en algún momento pasa lo mismo con la otra gran obra de Ortega que era la rebelión de las masas. Pero ahí Ortega también se pregunta cuáles son nuestras posibilidades, pero eran veinte años antes, veía ya el problema de los totalitarismos, pero en realidad ofrece, en la segunda parte, ofrece una solución y es más, en definitiva, es un talante mucho más abierto a pesar de la gravedad de los problemas políticos a los que se enfrentaba. El tono de la idea del principio de Leibniz es un tono más sombrío. Lo que está en cuestión ya no es el equilibrio entre minorías y más, sino lo que está de alguna manera en cuestión es la capacidad que el hombre puede encontrar en las nuevas circunstancias de poder acudir a una filosofía para entender la realidad. Entonces, es un extraordinario texto y, por supuesto, Javier, nos has hecho un gran favor, pero no sabemos bien si es para bien o para mal. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Entonces, pasamos a la tercera intervención de la mesa, Astrid Wagner. Ella es científica titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y también investigadora asociada en el Berlin Center for Knowledge Research y antes trabajó 20 años en la Technische Universität de Berlín, vuelvo a decir 20 años y es lo menos y allí es donde nos conocimos también nosotras. Por eso, al final, lo que decía de la cooperación científica, al final, pues uno termina sentándose también con una mesa de amigos. Y desde allí, desde la Technische Universität de Berlín, siempre también trabajó en colaboración con el CSIC y a través de aquellas acciones integradas que había antes en el ministerio y que, desde luego, agradeceríamos mucho volver a tener porque han servido para formar grupos de trabajo. Mencionar, para quienes no conozcan a Astrid, que ella se dedica sobre todo en sus áreas de investigación a la filosofía de la cultura y la epistemología sin olvidar sus implicaciones éticas en estos campos. Filosofía del lenguaje, distintas formas y dinámicas del conocimiento y sus publicaciones se centran precisamente en intentar trazar un vínculo entre la racionalidad y la normatividad. Lo digo para ir calentando un poco motores a temas a los que creo que se va a referir, aunque en los últimos años también hay que subrayar que se ocupa también de los retos filosóficos en las sociedades digitales, la transformación tecnológica del mundo de la vida y de la ciencia, algo que luego volveremos a mencionar también con Javier. Parece que no, pero la mesa tiene también una unidad que vamos pasándonos el testigo unos a otros para ir a mencionar. No quiero tomar yo mucho la palabra, pero sí quiero aprovechar para felicitar a Astrid por un proyecto de investigación que acaba de serle concedido, tiene un acrónimo un poquito feo que se llama Respond Trust, que es Uncertainty, Trust and Responsibility y que está en relación con la PTI Plus de Salud Global del CSIC. Y me cabe el honor también de codirigir con ella un proyecto nacional que tiene otro acrónimo tampoco mucho más bonito, pero es INCONRES que es Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad. Por mencionar al menos un par de libros en relación con lo que digamos la relaciona con el tema de la presentación de este libro. Me gustaría mencionar Armonía, Tolerancia y Diversidad Cultural en inglés, yo lo traduzco a castellano, publicado en Königshausen a Neumann en 2017 y publicado en alemán también, sí, en alemán se me da mejor. y otro que quería mencionar Racionalidad Reconsiderada Ortega y Wittgestein sobre conocimiento creencia y práctica que está publicado en Valtes de Grütter y bueno pues con esto ya te dejo la palabra Astrid, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Concha, muchísimas gracias también a la editoria de CESIC a Pura Fernández a la fundación Ortega Marañón representada por Lucia Sala por Jaime de Salas pues por haberme invitado a celebrar aquí junto a mis colegas de la mesa esta magnífica nueva edición realizada por Jaime por Javier Echeverría y decir ya directamente que todos sabemos Javier Echeverría es un experto tanto en Leibniz como en Ortega y este libro es fruto de una labor meticulosa se ve tanto en la edición de los textos principales como en la edición de las notas que ha sido un trabajazo incluso un trabajo de traducciones un trabajo de lectura de clasificación pues luego nos lo va a explicar un poquito más mi pequeña intervención tiene tres partes una primera sobre el texto principal la que esbozó las líneas generales de una posible lectura una posible de las muchas posibles lecturas que habéis mencionado luego una segunda muy pequeña parte sobre la relevancia de las notas de Ortega que se han editado por primera vez en este volumen y una tercera sobre los tres estudios introductorios que me parecen muy importantes de mencionar y de poner en valor y espero despertar así la curiosidad de quienes aún no conocen la obra por eso voy a decir también algo sobre el contenido del texto principal pues al contrario de lo que indica el título la idea del principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva el libro no trata principalmente de la filosofía y las matemáticas de Leibniz para nada se trata más bien de dialogar pero muchas veces de una manera implícita sobre determinadas concepciones de racionalidad que marcaron profundamente la racionalidad científica moderna dialogar con Leibniz y problematizar a partir de él estos enfoques Ortega reconstruye las raíces las huellas y las diversas manifestaciones de estas formas de pensar y así las figuras dominantes son Aristóteles Euclides Descartes así como diversos representantes de la tradición escolástica además encontramos divulgaciones sobre el estoicismo en torno a matemáticos como Vieta o Hilbert a Parménides Kant Dillte Dillte Husser Heidegger y Kierkegaard y podría seguir mencionando más autores que están tematizados en esta obra y luego están también muy importantes las influencias subyacentes como la de Nietzsche el gran ausente el gran ausente que al mismo tiempo está tan presente en las consideraciones de Ortega pero su nombre no se menciona creo que ni una vez en esta obra pero a pesar de las numerosas referencias a autores y escuelas el protagonista del tratado es sin duda alguna el propio Ortega claramente sin decirlo explícitamente toda la obra pretende poner de manifiesto la pertinencia, la urgencia y el poder hermenéutico de su propio planteamiento y de la razón histórica como nuevo modo de pensar en el clima intelectual de su época en el momento histórico del desarrollo filosófico-científico que tiene lugar en los años centrales del siglo XX las cuestiones abordadas son primordialmente de carácter epistemológico encontramos reflexiones sobre la verdad, la evidencia, la relación entre intuición y concepto sobre la racionalidad y la lógica, sensualidad y lenguaje, sobre ideas y creencias, la duda, la incertidumbre y la certeza pero la gran cuestión de fondo apunta a la autoconcepción de la filosofía a su modo de pensar en comparación con las ciencias y a su función vital y en cierto modo se puede decir reformista de reorientación en crisis de creencias incluso diría que la obra puede entenderse como un libro metafilosófico no me gusta mucho la palabra pero lo explico es decir, que aborda la cuestión de qué es y qué debe ser la filosofía las reflexiones de Ortega son increíblemente actuales en nuestro tiempo en el que patrones de racionalidad y normatividad que creíamos bien establecidos que eran en entredicho y al hilo de la interacción entre ideas y creencias algo que ya había exposado unos años antes en el ensayo homónimo Ortega diagnostica una crisis de creencias en su época crisis que apunta a una dimensión terapéutica de la filosofía resumida en la maravillosa frase la filosofía es ortopedia de la creencia fracturada ¿qué quiere decir con esto? significa que necesitamos la filosofía en situaciones de crisis en las que ciertas creencias básicas empiezan a tambalearse a perder su evidencia, su energía y por tanto su operatividad y en este sentido se puede decir que la filosofía es una actividad coyuntural no nos gusta mucho a los filósofos si se dice pero bueno a lo mejor ahora mismo como estamos en crisis pues tenemos coyuntura para nosotros pues una actividad coyuntural que entra en juego en tiempos en los que maneras tradicionales de pensar y razonar pierden su capacidad de orientación por lo general no nos cuestionamos mucho no cuestionamos nuestros sistemas de creencias ellas dice Ortega actúan en nosotros por detrás de nuestra lucidez mental no nos damos cuenta de ellas de forma no ética, expresa, consciente sino simplemente contamos con ellas por lo cual se entremezclan con la misma realidad y es precisamente la pluralidad y la coexistencia de distintos trasfondos de creencias eso que en palabras de Ortega podemos denominar encuentro eficaz de distintas realidades lo que nos hace caer en una dura vital y convierte las creencias en meras ideas revocables el resultado es profunda incertidumbre, una pérdida de seguridad que se cura únicamente con nuevas certezas imprescindibles para afrontar la perplejidad constituyente de nuestra vida que consiste en la amenaza del porvenir estas son palabras de Ortega la incertidumbre, dice Ortega, no se puede aceptar solo se puede aguantar así, la filosofía está en última instancia al servicio de la vida es razón vital las circunstancias e inquietudes que dieron lugar a esta monografía inacabada de la que solo tenemos el primero de los tres volúmenes previstos eran diversas sin embargo, confluyen en ella consideraciones medulares de planteamiento filosófico de Ortega en el proyecto de una historia no se puede decir directamente historia de la filosofía pues es una historia de la filosofía que problematiza sus presupuestos latentes es una historia de la evolución de las creencias básicas que ahondan en el subsuelo de la cultura europea moderna si les interesa luego en la discusión puedo dar algunos ejemplos de las evoluciones y crisis de convicciones profundas y latentes que aborda Ortega vamos rápidamente a las notas y a los tres estudios introductorios ¿por qué son tan importantes las notas y los apuntes hasta ahora inéditos? en primer lugar creo porque nos dan una idea de lo que Ortega hubiera desarrollado en los dos volúmenes proyectados sobre el principio de la razón suficiente y el principio de lo mejor los otros grandes principios de Leibniz profundizando en temas como la contingencia la utopía la fantasía y la creatividad la dimensión dinámica, histórica y vital de la razón en segundo lugar me gustaría destacar que algunas notas revelan también una visión muy actual de la ciencia con ideas vigentes en la filosofía de la ciencia de hoy y nos dejan intuir la manera en la que Ortega se habría posicionado en determinados debates entre filósofos y científicos punteros de su época bueno, vamos al tercer punto rápidamente por último unas palabras sobre los tres brillantes pertinentes y esclarecedores estudios introductorios tenemos aquí a los tres autores estudios que se complementan a la perfección por decirlo con Leibniz como si la armonía preestablecida rigiera en ellos son como tres monadas que se reflejan entre sí y cada uno refleja de su manera el universo Leibniz-Ortega Concharoldán traza las líneas básicas del diálogo intelectual de Ortega con los escritos leibniziano y demuestra su presencia transversal en el pensamiento orteguiano reflejada en conceptos como contingencia, historia, perspectiva, pluralidad, posibilidad o creatividad Jaime de Salas y Javier Echeverría llevan al lector a un recorrido histórico sistemático por las distintas etapas de acercamiento de Ortega a Leibniz El primero se centra más en las influencias de los modos de pensar dialéctico, fenomenológico y ontológico fundamental sobre todo en la demarcación intelectual de Husserl y Heidegger y el segundo más en Kassirer, Herbert y el neocantismo la oposición intuicionismo, formalismo y también en lo que cabía esperar de los dos volúmenes no realizados que espero que nos cuente algo sobre ello ahora Bueno, resumiendo, en este volumen el lector aprecia al Ortega Maduro con su habitual elocuencia, con un alarde de su capacidad de diagnóstico sobre el desarrollo de la filosofía y de las ciencias, cualidades que le permiten desplegar el potencial de su enfoque raciovitalista y yo creo que vale la pena leer sus reflexiones no sólo desde las propias circunstancias de Ortega que eso es una de las posibles lecturas sino también a la luz de nuestra crisis actual Bueno, y con eso ya termino No crean que soy una maleducada que estoy mirando el móvil y el whatsapp todo el tiempo así es como trabajo con mis compañeros de comunicación que me están dando el apoyo del chat todo el tiempo Antes de dar la palabra a nuestro editor del libro, a Javier Echeverría quería decir que tenemos más de una cincuentena de seguidores sobre todo de Iberoamérica, me llegan noticias de Costa Rica, de México, de Argentina están conectados muchos colegas, bueno porque los he reconocido los nombres que me están poniendo en el correo muchos están en el chat aplaudiendo la idea de una edición digital en abierto bueno, los que lo estáis pudiendo ver en directo veréis que no miento entonces bueno, quería también transmitirlo a los que estáis aquí presentes y ahora voy a presentar a Javier y voy a avisar que si hay un momentito que se queda oscura la imagen, no se asuste nadie, no nos vamos es que a lo mejor hay que cambiarle la pila a la cámara pero se va a seguir escuchando a Javier que estará hablando en ese momento voy a presentar brevemente a Javier porque bueno, aquí en la solapa ya pueden encontrar muchos datos pero sí quería mencionar alguno porque a todos los demás les he presentado con empaque que no voy a hacer menos con nuestro editor del libro del que todos estamos mostrando nuestro orgullo Javier es académico de la International Academy of Philosophy of Science y de Enhakiunde, que es la Academia de Ciencias, Artes y Letras en el País Vasco y bueno, ha sido muchas cosas, solo quiero mencionar que ha sido catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en el País Vasco y profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC del que como me gusta decir, malgré lui, fue director durante un tiempo igual que también ha sido director de Iker Vasque, de la Fundación Vasca para la Ciencia y bueno, y también vicepresidente de la Sociedad Española Leibniz esto lo cuento porque fue también como un juego en el momento de la refundación en el que Javier, al que el juego es otro de sus temas fundamentales quiso jugar y yo fui presidenta y él fue vicepresidente para refundar e impulsar la sociedad ha sido Premio Nacional de Ensayo en el año 2000 y Premio Euskadi de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales en el 1997 si no me equivoco bueno, no quiero hacer mucha más presentación sino ir al grano un poco del tema de nuestro libro y decir, aunque Astiz ha mencionado que las matemáticas no son en, digamos, la base fundamental quizá del libro de Ortega subrayar que Javier Echeverría es filósofo y matemático y doctor por la sorbona y creo que no es casualidad cuando yo le conocí fue porque había leído unos trabajos maravillosos sobre la característica universal en Leibniz que si no me equivoco fue el tema de ese doctorado de la tesis en la sorbona muchos conoceréis a Javier por sus libros sobre Telepolis el tercer entorno, ahora también con Lola Sánchez Almendro el tecno personas bueno, pero con respecto yo lo menciono porque creo que lo ha presentado así Astrid esa idea de composibilidad, o sea, como mundos posibles claro, cuando Javier Echeverría nos invita a escribir con él un estudio introductorio pues eso tiene una idea también, digamos del dios laimniciano también en la mente de forma que lo que hay que hacer y yo creo que nosotros simplemente hacemos de teloneros de lo que es luego el libro y la edición de Ortega y sobre todo todas esas notas y esa pluralidad digo la palabra porque para mí también Javier Echeverría filósofo y matemático pero sobre todo es el pensador, el filósofo de la pluralidad y creo que esa idea de composibilidad que muestras de la que haces alarde también en la edición del libro es fundamental entonces bueno, no quiero robar ya más tiempo te paso entonces la palabra y por favor si ven que aparece un poco negro él seguirá hablando no se nos vayan que seguirá hablando gracias ¿quieres hablar con esto? sí, sí, prefiero bueno entonces hablo sin esto bien, además así de paso voy pudiendo subrayar algunas cosas en primer lugar un placer estar aquí en esta sala en la librería de CSIC y mi agradecimiento a Pura Fernández por esta espléndida edición que ha hecho editoria CSIC no la he hecho yo es decir, el trabajo, la inversión, la distribución yo he hecho una pequeña aportación que es aportar el manuscrito, el PDF pero hasta que de verdad sale esta edición este volumen excelente francamente bonito de ver y sobre todo cuando sale la segunda edición que esto, mi agradecimiento también por lo tanto a Luisa Sala y a Andrés Ortega Klein por haber posibilitado que salga no solo la segunda edición a la cual aludiré luego muy brevemente sino sobre todo la edición digital efectivamente como has dicho Concha pues habrá muchos colegas hispanoparlantes en América Latina que están viendo este acto y van a poder en breve o sea dentro de 15 días calculo 20 días como máximo disponer de esa edición digital distribuiremos, claro está el link para disponerla en abierto y les recomiendo ya desde ahora el hacer una lectura transversal de esta obra es decir, que la ventaja de una edición digital es que aunque hay un índice bastante que me lleva mucho trabajo a hacer me dice que son unas 60 páginas de índices de términos pero yo prefiero que cada lector haga su propia búsqueda en el libro de Ortega y eso lo posibilita una edición digital y de ahí que la edición digital va a mejorar netamente a la edición actual e incluso diré también que la segunda edición impresa va a mejorar a la anterior yo conozco bien los defectos que tiene tanto elogio tanto elogio pues no, no esta edición era bastante regular bastante regular a ojos obviamente de quien ha trabajado y ha hecho digamos y sabe los defectos conoce los defectos entonces ha mejorado la segunda edición impresa ha mejorado mucho todo en pequeños detalles un lector probablemente ni se va a dar cuenta de las mejoras pero esas son las auténticas mejoras aquellas que van silenciosamente y sin embargo y quiero agradecer muchísimo pues a Editorial CECIC de nuevo por haber emprendido esta segunda edición haberla hecho tan rápida y en concreto podría mencionar varias personas pero desde luego a Enrique Barba sin duda tanto en la primera edición como en la segunda ha sido extraordinario su trabajo ser el jefe de producción de Editorial CECIC y también a Francisco J. Fernández que se ha tomado el inmenso trabajo de aportarme sus erratas contrastarlas con las mías con las de otros colegas como José Luis González Quiró recientemente Alfredo Marcos anteayer mismo me mandaba erratas es decir que la primera edición tenía no muchas pero tenía erratas pero nosotros los editorios sabíamos que había más y por lo tanto estas creo que ahora es una edición más elaborada y más detallada bien muy importante por lo tanto la edición digital también la segunda edición impresa que saldrá próximamente y mi agradecimiento también ya lo he dicho a los herederos de José Ortega y Ortega por haber posibilitado con problemas jurídicos porque la operación fue compleja el que esta edición digital se pueda distribuir conforme a las normas de Editorial CESIC en acceso abierto quiero decir que hay muchas cosas a elaborar y mi trabajo es cierto que me ha llevado a mí mucho trabajo esta edición pero hay otras muchas personas que han trabajado y en primer lugar voy a ir por orden en primer lugar voy a mencionar a Javier Zamora Javier Zamora Bonilla que fue en realidad quien me animó a hacer esta edición y a continuación a Concha Roldán claro está que fue la que me dijo pues sí esto nos puede interesar para la colección de clásicos inmediatamente Jaime de Salas hablé contigo y dije te animarías a hacer un estudio introductorio porque yo quería que hubiera en el estudio introductorio una autoridad en Lainez como es Concha Roldán y una autoridad en Ortega como es Jaime de Salas pero Javier te acordarás que te invité a ti también con lo cual digamos lo de la armonía preestablecida de la que hablabas se ha realizado pero no todo es composible no todo es composible y tú me diste un muy buen argumento por el cual no convenía que tú estuvieras en el estudio introductorio pero para mí por lo tanto es un placer enorme además que estés ahora aquí porque ahora sí se realiza la armonía preestablecida contigo como indicadora de que esto estaba preestablecido que íbamos a estar efectivamente las cuatro personas involucradas desde el origen en este asunto aquí presentando el libro bien entonces dicho esto y ya que luego vuelvo a ti Javier pero Astrid realmente has tenido unas vamos extraordinarias observaciones estoy muy de acuerdo con lo que has dicho que el protagonista de este libro es el propio Ortega o sea podría ser la idea de principio en Ortega o sea directamente lo que pasa es que no llegó a expresar su idea de principio es que ese es el problema de Ortega o sea él critica a Aristóteles y la idea de principio critica a Descartes con Leibniz contemporiza dice pero bueno cuántos principios tiene este señor qué barbaridad porque se queja de la enorme pluralidad de principios de Leibniz es que claro si Leibniz no fuera pluralista pues yo estaría equivocado porque siempre en el prólogo a mi edición de Leibniz hablo de pluralidad infinita en el caso de Leibniz o sea que viene entonces por lo tanto y la razón histórica efectivamente como no pensar o sea es una obra de gran ambición de enorme ambición por parte de Ortega obra de madurez una obra espléndida es un clásico del pensamiento filosófico del siglo XX y ciertamente con reflexiones y completamente de acuerdo contigo Astrid reflexiones increíblemente actuales de Ortega en referencia a la ciencia precisamente yo estoy muy de acuerdo contigo y como el propio Javier Zamora ha dicho que tú piensas que Leibniz es el autor clásico del que más pensamiento queda vivo en la actualidad yo también pienso eso y tú con Cha y yo con Cha estoy llevando unos cuantos años haciendo hemos organizado incluso congresos contigo Jaime participando también Leibniz en el siglo XXI pues Ortega en el siglo XXI entonces digamos yo animo a la fundación Ortega y bien lo sabe Lucía Sala que puede haber proyectos en ese sentido Ortega y la ciencia Ortega y la ciencia Ortega es un gran pensador sobre la ciencia y la ciencia pues es quizá la cultura predominante en nuestra época Ortega tuvo la enorme intuición agudeza de verlo hizo observaciones muy interesantes en su época que siguen siendo de interés e incluso válidas hoy en día pero Leibniz más Leibniz más es decir Leibniz es que Leibniz es la inspiración para los científicos actuales esta es mi propuesta y por lo tanto entre Leibniz y Ortega pues vamos a ver si los científicos actuales aquí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se dedican a leer este libro y a inspirarse en Leibniz y en Ortega que mejor irá la ciencia si lo hacen en ese sentido bien y por último la frase esta maravillosa que ha citado Astrid de la filosofía es ortopedia de la creencia fracturada es una belleza de frase pero eso muestra bien hasta qué punto Ortega hay varias notas en ese sentido en este libro con ese tipo de pensamiento muestra bien hasta qué punto Ortega ve una función digamos medicinal en la filosofía medicinal es decir es curativa la filosofía precisamente cuando hay crisis cuando hay crisis de creencias y entonces enlazando con lo que a Jaime siempre le ha interesado y con lo que ha dicho también Javier Zamora había habido una tremenda crisis de creencias en la matemática de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y en la física también en principios del siglo XX o sea se había caído en Newton ni más ni menos y con el Kant Kant me refiero el Kant pero newtoniano o sea no hablo del Kant de la ética pero sí el Kant de la razón pura y la teoría del espacio de Kant había quedado laminada por Einstein luego la mecánica cuántica que todavía Leibniz es el pensador para la mecánica cuántica o sea claramente además ¿por qué? pues porque él se interesó sobre todo en los microcosmos o sea todo el mundo Newton Galileo Kepler todos todos miraban los astros o sea Leibniz me daba lo pequeñito o sea Leibniz tiene una frase memorable que dice vale más un microscopio que un telescopio extraordinario o sea esto es como para aplaudir o sea hoy en día hoy en día esto había que verlo yo no estoy criticando los telescopios por favor en La Palma en Chile los grandes telescopios en Hubble etcétera etcétera claro que hay que seguir lanzando telescopios y explorar el origen del universo pero es que igual el origen del universo está en lo pequeño esto Leibniz se dio cuenta muy bien como bien sabe Bernardino Orión Miguel que está aquí presente entonces quiero decir que Leibniz es el pensador de lo pequeño y no solo de lo grande o sea mientras que hay Newton por así decirlo solo piensa lo grande entonces pues en términos lúdicos de jugador solo juega a la grande y hay que jugar a la grande y a la pequeña ¿por qué? porque en la cosmología actual en el vacío cuántico tema del cual tú y yo hablaremos concha en el Congreso Internacional de Antología dentro de 15 días es que se piensa que es el vacío cuántico el origen del Bilbao más ni menos es decir es una hipótesis no es broma o sea que lo grande sale de lo pequeño y no al revés entonces esta hipótesis que en este momento no digo que sea cierta yo no tengo criterio para elaborarla pero he terminado con esto ha sido excelente la idea de que hay que ver a Ortega no digo como filósofo de la ciencia porque no lo era pero sí como epistemólogo ¿por qué no? o sea es decir tiene intuiciones epistemológicas muy potentes tiene una muy buena formación neocantiana o sea porque claro digamos Cohen era un epistemólogo claramente vamos de alguna manera un filósofo de la ciencia ¿no? y por lo tanto explorar esta idea que está dispersa transversalmente en el libro y con una buena búsqueda transversal introduciendo cuatro o cinco términos en la versión digital de este libro pues uno inferirá fácilmente otro Ortega un Ortega eso más allá de Ortega o sea porque Ortega tiene su discurso tiene sus objetivos es muy cierto que quiere hacer valer su razón vital frente a los grandes modos de pensar de la historia y se contrapone con los más con los más grandes con los más con Aristóteles con Platón menos pero algo también con Descartes en fin con Kant con el propio Leibniz lo que pasa es que y ya pasó a por qué Leibniz que es otro otro gran tema ¿no? ¿por qué elige Ortega a Leibniz? digamos en su madurez esto es a mí hombre luego está el hombre y la gente y ahí quedan muchos inéditos ¿no? pero Ortega intentó publicar este libro eso no hay que olvidar ¿no? intentó publicar este libro y por qué digamos intenta publicar por así decirlo su gran obra filosófica porque él es consciente de que está escribiendo una gran obra filosófica si no no hubiera tomado tantas cautelas y tantas parafernalias con sus notas de trabajo a las que luego aludiré y se quiere contrastar con los más grandes pensadores de la historia para afirmar como muy bien dicho la razón vital como otro modo de pensar alternativo a los grandes pensadores históricos ¿no? entonces ¿por qué Leibniz? pues está bien la hipótesis que has lanzado Javier o sea me parece muy muy adecuada has dicho lo tengo eso que es el autor clásico del que más pensamiento queda y porque ve sobre todo en Leibniz en la mónada el germen de la razón vital completamente de acuerdo es decir esta razón vital esta sustancia que es Dynamis esto es impresionante esto tiene unas consecuencias monumentales hoy en día yo suelo decir Concha me lo has oído varias veces que el ADN es como la representación más cercana el ADN incluido el virus incluido el COVID-19 es la representación más cercana a la mónada la iniciana que tenemos hoy en día es decir que sería como para así decirlo la característica biológica es decir si Leibniz hubiera visto lo que es el ADN el genoma humano vamos lo habría llamado la combinatoria genética claro está la combinatoria genética y lo ha incorporado como un capítulo más como un ejemplo más a su combinatoria universal a su característica universal bien entonces dicho esto completamente de acuerdo en que la noción de sustancia Leibniz la transforma la modifica encuentra y eso muchísimos autores después de Leibniz lo han apreciado Ortega también y entonces Ortega encuentra ahí y lo encontró de joven lo que pasa es que de joven él quería Ortega se comía el mundo y estaba dispuesto a era nichano por supuesto tenía una raigambre nichana muy muy fuerte y estaba dispuesto pues digamos a a trasvalorar a trasvalorar la filosofía me refiero a los años 15 a los años 20 era fenomenólogo pero rápidamente como en sus textos ulteriores dice sí sí pero yo me estaba distanciando de la fenomenología y en todo momento por lo tanto la afirmación de su originalidad de su fuerza como pensador es una constante en la obra de Ortega y en este libro sobre Leibniz se ve perfectamente que el tema es él es la razón vital y más que la idea de principio insisto porque no pero claro Leibniz le ofrece una muy buena cobertura y con esto le voy a hacer una maldad a Ortega lo que pasa es que no pudo con Leibniz no pudo con Leibniz o sea escribió un solo volumen y entonces hay momentos en que va escribiendo sobre Leibniz las notas sobre todo también en el texto la conferencia del optimismo en Leibniz es magistral magistral Ortega es el primer filósofo de la historia que yo sepa que dice si Leibniz fue el primer pesimista de la historia del pensamiento occidental esto alguien lo tenía que haber dicho los leibnizianos siempre lo hemos pensado decir que Leibniz era optimista pues bueno oye que no sé que el diablo te conserve la vista porque es que realmente tienes que cambiar de mundo prácticamente bien entonces Ortega por lo tanto se lanza a escribir sobre Leibniz sobre la idea de principio de Leibniz porque ha habido una crisis de fundamentos en física en matemáticas y también en filosofía y él dice es mi sistema mi pensamiento la razón vital lo que va a resolver esta enorme crisis esta enorme crisis efectivamente de creencia esto tiene un punto nichano clarísimo o sea es decir surjan nuevas creencias y yo voy a ser quien claro por eso se pelea con Heidegger se pelea con Unamuno se pelea incluso en este libro se sigue peleando con Unamuno ya se ve peleado de joven pero a Kierkegaard lo pone vamos a caldo y así sucesivamente o sea que no voy a hacer entonces efectivamente este libro es una gran obra filosófica porque Ortega se va contrastando con muchos grandes autores con mucha fuerza con mucha energía y con mucha brillantez ciertamente independientemente de que en algunos casos se pasa un poco bien voy terminando ya pero quiero hablar de la edición como tal pero antes de pasar a la edición quería decir y termino en este caso aludiendo a ti Jaime tú has hablado de las tres partes que tenía el libro previstas eso es muy importante ese dato es muy importante y ciertamente yo conforme conforme miraba los archivos Ortega en el archivo Ortega perdón estaba buscando sobre todo lo que ha buscado yo Javier y no lo he encontrado es un guión para el libro o para los tres volúmenes o sea porque parecería que debería de haber habido un día o dos días en donde Ortega hubiera dicho bueno pues yo voy a escribir efectivamente con este guión y voy a hablar primero de tal luego de tal luego del otro luego del otro no hay tal documento o por lo menos yo no lo he encontrado entonces es un libro por lo tanto en donde Ortega dice me voy a confrontar con Leibniz porque efectivamente está fascinado desde joven con Leibniz nunca de verdad ha tenido un diálogo en profundidad con él y dice voy a hablar de la idea de principio en Leibniz luego voy a hablar de la idea de razón suficiente del principio de razón suficiente en Leibniz y luego el principio de lo mejor lo que pasa es que no llega no llega no da de sí no da de sí ¿por qué? ¿por qué? porque Leibniz es mucho Leibniz como bien sabemos todos los que nos dedicamos a él esto es el laberinto leibniziano estamos todavía perdidos todos nosotros después de 30 o 40 años en el laberinto leibniziano Ortega se perdió también en el laberinto leibniziano no pasa nada como los demás o sea que entonces siguió un hilo el hilo de la idea de principio y con esto nosotros que ya somos veteranos ¿verdad? Jaime Concha y yo en los estudios leibnizianos pues quiero evocar a Ezequiel Dolas a quien no voy a evocar en Buenos Aires ya tuvimos un simposio ¿en qué año fue Concha? pues en el año 1991 91 organizado por Ezequiel Dolaso en Buenos Aires sobre la idea de principio en Leibniz y en Ortega entonces y no resolvimos la cuestión no resolvimos la cuestión entonces aquí en este libro quien falta es Ezequiel Ezequiel Dolaso a ver si en sus fondos y en sus documentos conseguimos rescatar algo sobre la idea de principio pero el tema de la idea de principio no lo resolvió Ortega no lo ha resuelto nadie ¿por qué? porque es de los temas estos que resurgirá es de los grandes temas filosóficos la filosofía se caracteriza por su recursividad esto es Ulises Mulines pluralidad y recursión entonces por lo tanto la capacidad de resolver este libro Jaime yo no lo tengo o sea a mí no me atribuyes esa yo soy un editor y no voy a a decir más de lo que he dicho y he dicho demasiado como intérprete del libro de Ortega puesto que mi papel en realidad es el de el de editor y transcriptor pero ya que Lucía Sala ha hablado del entusiasmo efectivamente hace falta entusiasmo para hacer una tarea de este de este calibre porque la tarea de hacer índices de corregir pruebas es muy ingrata es muy tediosa y de cuando en cuando tienes que pasar para seguir con la tarea y culminarla tienes que animarte a ti mismo darte ánimos a ti mismo eso es una monada o sea que saca la fuerza de sí mismo de su propia intimidad de su propio interior y esto es Leibniz tal y como yo interpreto a la idea de monada en Leibniz o sea que saca la fuerza de sí y no del exterior o sea no quiere decir que en el exterior no haya fuerzas normalmente las fuerzas son antagónicas en el exterior y también en el interior tiene fuerzas antagónicas no estoy diciendo que uno sea en absoluto armonía consigo mismo pero sin embargo Leibniz es el gran descubridor de esta vis de esta vis viva de esta fuerza activa que está en los individuos en donde va a estar en los individuos y también en los animales y en las plantas pero dejo esa cuestión bien entonces ¿qué ocurre? que Ortega se pone a escribir este decide en un momento dado voy a afirmar mi filosofía mi razón vital tomando a Leibniz como interlocutor aprovechando la coyuntura efectivamente del centenario del nacimiento de Leibniz o sea de 1946 le llaman a hacer el prólogo en la hemeroteca a la sacta de Luis de Torrent y paralelamente la asociación para el progreso de las ciencias Juan Zaragüeta por cierto que fue director también del instituto de filosofía de Luis Vives en este caso le llama a San Sebastián a dar la conferencia sobre el optimismo en Leibniz entonces Ortega tiene dos encargos ambos sobre Leibniz y dice bueno pues me lanzo o sea llevaba yo años con ganas de entrar a fondo en Leibniz voy a hacerlo y entonces ahí se palpa la ropa y precisamente por eso yo me animé Javier como recordarás a entrar a esta tarea o sea en el momento en el cual yo estaba haciendo como has recordado el tema que a mí me interesaba de Ortega y me sigue interesando los valores la estimativa esto ya lo hemos sacado Lola Almendros y yo varios artículos en la reo saldrá tarde o temprano algún libro este recopilando todas esas tareas pero yo siempre cuando trabajo en archivo y he trabajado muchas veces en mi vida en archivos siempre utilizo no un método pero sí una receta y es si tú miras un documento o miras un libro mira siempre en su entorno mira a ver qué hay al lado o sea y bueno es un método que yo siempre he utilizado o sea y ahí se le llama serendipia hoy en día o sea pero en cualquier caso yo recomiendo hacer eso recomiendo dos cosas una parafraseando a los fenomenólogos en lugar de a las cosas mismas a las fuentes mismas a las fuentes mismas a las fuentes de qué a las fuentes del pensamiento del modo de pensar si distinguimos varios modos de pensar pues vamos a Aristóteles como fuente a Descartes como fuente a Leines como fuente a Heidegger como fuente entonces ir a las fuentes mismas pero las fuentes mismas están a no ser que uno tenga la suerte de conocerles y de oírles y de escucharles están dónde pues en los archivos en las bibliotecas en los textos entonces por lo tanto una parte no digo que esto sea la filosofía pero una parte indispensable metodológicamente hablando para investigar en filosofía es ir a las fuentes pues bien Ortega que era un brillante conferenciante un brillante escritor brillante periodista brillante mil cosas brillante filósofo también decidió convertirse en un investigador esto me interesa y yo eso sí lo he subrayado en mi estudio introductorio es decir que en este libro Ortega se manifiesta como un investigador en filosofía ¿por qué? porque dice y es cuando decido hacer la edición voy a coger de la A a la Z fichas y fichas de la A a la Z sobre la I mismo y esos eran trescientas y pico fichas yo cuando vi aquella carpetilla Javier te lo dije me lanzo me lanzo se puede hacer esto y está esto editado me dijiste no no está editado y si tú quieres pues ánimo ya ello y efectivamente en ese momento claro ya si uno se lanza a transcribir trescientas y pico fichas inéditas pues ya pasar a trescientas más pues no pasa nada eso ya es pecata minuta o sea que entonces pero el núcleo fundamental por lo tanto de mi edición y de mi trabajo de mi decisión de hacer el trabajo fue esa carpetilla que la he llamado léxico laimniziano léxico laimniziano y luego también ese fue un momento por lo tanto de entusiasmo o sea y en ese momento si en ese momento yo no hubiera hecho luego el trabajo ulterior pero ha habido otros momentos de entusiasmo y quiero evocarlos por ejemplo el de uno que ya mencioné en la presentación en la fundación Ortega cuando yo veo los libros con notas marginalia yo siempre he trabajado en Hannover sobre marginalia en los libros es fundamental o sea un pensador si escribe en los márgenes está en diálogo con el autor entonces si la filosofía es dialogada pues entonces los márgenes son tan texto como las notas o como la publicación si yo mantengo esta tesis desde hace esta hipótesis perdón desde hace mucho tiempo vi que Ortega efectivamente escribía en los márgenes y entonces me dediqué a hacer una revisión no sistemática pero muy amplia en la biblioteca Ortega con la ayuda de Jorge Madaleno a quien por supuesto sigo agradeciendo mañana estaré con él para seguir el trabajo porque ya estoy en otras cosas bien entonces el transcribir por lo tanto entrar a las fuentes a las notas de trabajo inéditas de un autor o a las lecturas y las notas marginalia de un autor es importantísimo esto vale para los científicos también o sea no solo y vale para los literatos para los poetas es decir que tiene yo creo que es un método que aconsejo estrictamente bueno entonces cuando Ortega por lo tanto sigue avanzando y yo me encuentro en el ejemplar de Casiller sobre Leibniz una nota maravillosa en donde la frase bien conocida de Leibniz que aplica muchas veces en su vida de las ficciones bien fundadas esto es Leibniz puro y duro o sea para Leibniz entonces y Casiller dice la ficción bien fundada libros en alemán pone en francés la frase de Leibniz y Ortega en el margen lo proyecté en la fundación en abril dice esto es el ser entonces este eso fue un momento memorable para mí o sea que me compensó todo el trabajo o sea porque porque vi hasta qué punto Ortega había visto con toda claridad a Leibniz tal y como lo interpreto yo es decir el ser es una ficción bien fundada esto había que decirlo esto no lo ha dicho nadie que yo sepa o sea ni Nietzsche siquiera ni Nietzsche siquiera bueno igual Nietzsche sí bien esto lo dejamos para el diálogo entonces pero afirmar que el ser es una ficción pero bien fundada y ponerlo simplemente con estas cuatro letras cuatro palabras o sea esto es un pensador ya con una capacidad de intelección de comprensión del pensamiento de Leibniz muy profunda para decirlo con tanta seguridad esto no está luego en las notas de trabajo y yo por eso he incorporado en el décimo apartado de las notas de trabajo un elenco de notas marginalia que eso es una novedad no se hace y yo aconsejo hacerlo no con todos los autores pero así sí donde haya de verdad notas marginales importantes bien y termino con elogiando a los editores anteriores o sea es decir Paulino Garagorri Paulino Garagorri es quien quien ve la importancia de este manuscrito bueno es Julián Marías Julián Marías primero en realidad porque Ortega le pasa no todo el manuscrito pero si parte de él y Marías se lee los que eran los 18 19 o 20 primeros apartados se lee y dice bueno esto es una gran obra y Marías mismo le dice a Ortega pero bueno pero esto pero usted no habla de Leibniz y por qué pone usted ese título y habla muy poco de la teoría deductiva y Ortega se empeña sin embargo en mantener el título ¿por qué? porque él iba a escribir dos libros dos volúmenes más o sea que Ortega no renunció salvo pues por otros vericuetos y otras ocupaciones que le vinieron no renunciaba a su idea efectivamente de confrontarse en serio con Leine y hablar del principio de lo mejor buena parte de la conferencia del optimismo está ya lo que hubiera él dicho sobre el principio de lo mejor y hay muchos apartados Astrid en las notas de trabajo por ejemplo sobre el principio de razón suficiente que es un volumen en donde no hay escrito más o menos seguido de Ortega pero hay no menos de veintipico notas de trabajo sobre el principio de razón suficiente con lo cual uno se puede hacer efectivamente la idea de lo que hubiera sido el volumen dos del libro de Ortega entonces esa edición esta edición perdón si aporta algo en ese sentido gracias a las notas de trabajo que efectivamente es quizá la gran aportación y esa sí es una aportación mía porque efectivamente me ha llevado tiempo y termino con los momentos de entusiasmo ha habido momentos en que conseguir identificar una cita de Ortega hecha de un autor pero sin referencia y buscar y buscar en las obras completas a través de los indies a veces sin obras completas hasta que encuentras el pasaje o luego traducirlo como a ti misma te pedí que me tradujeras del alemán un pasaje entonces conseguir eso también produce un entusiasmo enorme una sola nota o sea conseguir que en un momento dado que una sola nota cuadre y que has encontrado la fuente exacta que Ortega no mencionaba pero eso sí es un trabajo de editor y ahí en eso yo sí me apunto los tantos pero en otras cosas no en otras cosas no porque ya digo que luego hay una serie de defectos errores ahora corregidos y bueno y termino diciendo que en cualquier caso dentro de 10 días o 15 días pues vienen los que de verdad saben los que de verdad saben de Ortega y de Leibniz repiten Jaime y Concha y bueno vienen varios 11 10 12 personas me parece que somos que vamos a tener en el CSIC y en la Fundación Ortega pues un seminario centrado en este libro esto va a ser el 5 y el 6 de octubre en la Fundación el 7 en el CSIC pero bueno esto quizá lo anuncias tú ¿verdad Concha? Muchas gracias Javier queríamos aprovechar de hacer ese cambio de pila mientras que yo hacía unos minutos para la publicidad como el silencio no va parece que no me va a callar yo voy a seguir entreteniendo a los que están al otro lado de la cámara sin vernos mientras que les animo además a que si tienen alguna pregunta que hacer vamos a dar esa oportunidad vamos a dar por lo menos unos minutos o sea si hay muchas preguntas las resumiremos pero a dar la oportunidad a los que están al otro lado de hacer preguntas y también a los que han venido aquí presencialmente si yo quería haber terminado anunciando esto justamente y agradeciendo a Lucía Salas Silveira que nos va a ser anfitriona los días 5 y 6 en la Fundación Ortega Marañón y luego el día 7 haremos la reunión en el CSIC en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales que es donde tiene su sede el Instituto de Filosofía y la Sociedad Española Leibniz porque tanto la Sociedad Española Leibniz como el CSIC también colaboran en esta organización y el último día el día 8 haremos un evento online nada más para aquellas personas que no han podido desplazarse que puedan tener también su oportunidad de intervenir en el marco que organiza la Sociedad Española Leibniz bueno para dar ese momento a ver no sé ya lo tienes no sé si hay preguntas al otro lado quería decir dos cositas que me han sugerido todas las intervenciones y que además creo que hay que aprovechar que estamos en el CSIC y que lo habéis dicho todos este momento en el que vivimos otra vez con el deseo de acabar con la superespecialización en el momento de Ortega hubo esa forma de intentar salvar esa crisis que él además está en todo el libro describiendo también de manera histórica como esa historia de la modernidad de una modernidad que surge sin separar las ciencias Leibniz de Descartes bueno el propio Euclides yo creo que ahí está latiendo eso y no quería dejar de hacer esta mención porque creo que es si queremos volver a retomar una ciencia y además que no sea como decían cuando yo estudiaba el que vale vale y el que no para letras es decir que hay las humanidades las ciencias sociales y luego las ciencias puras no todo tiene que ver y el mismo árbol de la filosofía es el que nutría era la ciencia por excelencia lo has dicho tú también muy bien mencionando lo que quería Ortega que son también nociones ontológicas nociones metafísicas que se dan la mano tú has terminado diciendo Javier cuadrando lo que te cuadraba el editor te sale ahí también la mente matemática que la tenemos o sea la lógica y la matemática se dan también la mano ahí tú lo sabes mejor que nadie para hacer que nuestro cerebro funcione así también ha hablado de esto la forma también argumentativa la racionalidad la razonabilidad de la que también hablaba Turmin en la que se unen también la lógica la epistemología y también la ética las implicaciones éticas no se voy a mirar a mis compañeros si me han mandado si hay alguna pregunta al otro lado bueno pues parece que no se animan y eso que yo había mandado unos jamones para que la gente hiciera preguntas pero no sé si os animáis los que estáis aquí en la sala hacer alguna pequeña intervención remedios remedios zafras se anima remedios zafra le dejo el micrófono ella tiene puesto el gracias bueno quería agradecer que nos haya estado dado esta bueno en relación a las distintas presentaciones que os agradezco muchísimo y que me han resultado sumamente luminosas e incluso en las sombras también estimulantes quería me genera cierta curiosidad el papel de alguien a quien yo sigo y admiro desde hace mucho tiempo como es Javier Echeverría que muy humildemente solo reconoce o dice como edita se identifica como transcriptor y es algo que a mí me parece siempre hermosísimo esa figura de transcriptor tan vinculada con la figura del investigador y tan vinculada con un tipo de figuras que contrastan con el yo que firma el ensayo el yo que firma la obra filosófica y bueno escuchándote y escuchando también a los compañeros recordaba unos versos de José Hierro en los que hablaba de Gloria Fuertes y decía yo los vi porque tú los mirabas o sea decía como entre una multitud de personas vio determinadas cosas porque Gloria Fuertes en un momento determinado estaba mirando hacia allá y a mí con Javier Echeverría en los últimos años especialmente desde los años 90 que sigo su trabajo me ha permitido ver cosas que él miraba y considero que es uno de los pensadores y de los ensayistas que ha sabido captar con mayor agudeza la complejidad de la vida contemporánea y sus y sus lecturas desde la ciencia y la tecnología pero pero enmarcados en la lectura crítica de la cultura y en ese sentido me preguntaba cómo ese pensador ese filósofo adquiere aquí ese rol de editor de transcriptor y y y y y como cuando hacías la cuando hacías la pregunta de por qué Ortega mira a Leibniz y yo me preguntaba por qué Javier Echeverría mira a Ortega mirando a Leibniz en el fondo ahí hay una serie de estratos de tiempos que a mí me parece sumamente interesante poner en la contemporaneidad y creo que todos habéis resaltado la actualidad de un libro que hablando de autores de distintos momentos es capaz de responder a preguntas contemporáneas Astrid ha sido muy muy ha insistido en este asunto y me preguntaba sobre sobre esta mirada de Javier Echeverría como como filósofo y como transcriptor a la hora de mirar esta obra y a la hora de al no encontrar un índice hacer una propuesta que nos permita a nosotros ver lo que tú estás mirando que entiendo que son notas pero son notas organizadas ordenadas en las que hay determinadas exclusiones y esa forma de trabajo me parece sumamente interesante y valiosa para hacernos ver qué es lo que tú destacas de una obra tan tan especial como esta en relación a lo que puede ayudarnos a leer el tiempo que vivimos ese tiempo que Astrid comentaba ese tiempo de crisis o siempre de crisis pero quizá que ahora vemos con ese énfasis gracias tenemos otras dos preguntas en el chat si os parece las comento y si no aparece ninguna pregunta más entonces respondéis en la mesa bueno Javier y los dos Javieres y los demás nos pregunta Julio Asensio Silveiro mira dice quizá el nexo de Ortega con Leibniz se produce a través de Goethe su admirado Goethe quien recogió toda esa concepción dinámica vital otra pregunta de Roberto Aras dice ¿qué significado podría atribuirse a que la idea de principio en Leibniz haya sido una obra póstuma? parece que no hay más preguntas no sé si aquí en la sala Bernadino Iker Martínez Iker Martínez Iker Martínez que es el secretario de clásicos de pensamiento hace esta trama que os parece y luego si hay una magia después de la historia bueno enhorabuena por la publicación del libro la verdad es que me habéis despertado mi curiosidad porque el título en principio era un poco para mí oscuro y resulta que no que es una declaración de principios nunca mejor dicho de Ortega muy interesante la verdad os felicito felicito a Javier sobre todo por el trabajo y a los ponentes por sus ponencias de hoy yo quería bueno primero me surge muchísimo interés en leer el libro porque ya hemos descubierto que Leibniz es realmente es Ortega entonces esto está muy bien porque nos vamos a encontrar otra cosa y yo quería preguntar un par de cosillas al hilo de lo que ha dicho Jaime de Salas sobre el análisis del contexto vital que eso sí que me parece interesante en esta obra o quizá no quiero un poco dejarlo ahí es yo sin conocer o ser un especialista en la obra de Ortega sí quería saber qué opináis de de si esta obra supone una ruptura en en las obras anteriores de de Ortega Ortega siempre yo lo concibo vinculado a la reflexión sobre los problemas del país digamos y sin embargo aquí hace una obra estrictamente digamos como de filosofía pura aunque la razón vital todo esto ha aparecido por supuesto pero me da la impresión de que es una filosofía bastante práctica y no sé hasta qué punto porque no conozco el libro espero leerlo en los próximos días este libro es una reflexión más bien teórica o tiene aplicaciones prácticas porque estaba yo pensando que hacerlo después de la posguerra pasar a una reflexión de filosofía más bien pura puede tener también una una explicación histórica o vital del propio Ortega luego me me parece impresionante esto de que uno hable de la idea de principio en Leibniz y se encuentre críticas a un amuno esto también lo quiero ver porque me parece que tiene que ser interesante no es por hacer spoiler pero si si me puedes Javier decir a qué se refiere más o menos con o qué cuál es el el campo de batalla en el que se enfrenta un amuno con relación a Leibniz esto y luego un par de de cosillas sobre sobre lo que habéis dicho con las que no estoy tampoco tan 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 de acuerdo y las dejo un poquito para ver si hay debate hombre esta monada que pinta Javier desde un punto de vista un poco más antropológico se me parece mucho al Daimon de Sócrates este este Daimon que está ahí impulsando cada una de nuestras actividades y que determina nuestro carácter en definitiva está la Arete griega y Leibniz que es un gran lector de los clásicos antiguos seguro que que le rondaba por la cabeza esta idea no lo sé no sé qué opinas tú y luego tampoco me parece muy actual esto de dibujar estas dos líneas y lo hace así Ortega de Parménides Pitágoras Platón o Pitágoras Parménides Platón y la otra línea la de Aristóteles lo que sí me parece original es esta idea de que Aristóteles destruye un poco o mina un poco este hilo de la filosofía occidental esto sí me parece que es una idea interesante si la formula de esta manera y he entendido bien si tenéis algo que decir alguno de los miembros de la mesa lo podéis decir y si no le pasamos la palabra a Javier a ver si quieres empezar como quieras Javier si quieres tú primero o alguno de los otros bueno la de Remedios ha sido para ti claramente pues si quieres empezar por el orden bueno me quito la mascarilla para que se oiga mejor a la pregunta sobre si detrás de ese interés de Ortega por Lainiz está también Goethe y esa visión dinámica de la vida me atrevería a decir que sí también la fuente Nietzscheana que estábamos hablando antes el interés de Ortega por Goethe es casi paralelo al interés de Ortega por Lainiz nace en el mismo tiempo Ortega sin duda ha leído ya Goethe antes de ir a Alemania pero va a ser en Alemania a través del libro de Simmel y otros donde se va a interesar más por esa visión filosófica de Goethe que como digo coincide en paralelo con ese interés por Lainiz que surge principalmente en el viaje a Marburgo de 1911 cuando varios de sus condiscípulos allí en Marburgo especialmente Heinz Soedt y Hartmann están trabajando sobre Lainiz y discuden mucho sobre Lainiz pero no se nos olvide que Ortega ha si me permiten la expresión ha mamado mucho Lainiz ya en España a través de la gente de la institución libre de enseñanza y de las traducciones de Justino de Azcárate Ortega ha escuchado en el ambiente institucionista y a don Francisco Ginés de los Ríos una visión clausista de Lainiz que para esa idea de la armonía es sin duda fundamental y para esa visión también de la mónada como visactiva como vida también es fundamental yo que no soy un Lainiziano de primera hora como sabéis todos pero soy de segunda mano a través de mi maestro Agustín Andreu y sin haber sido directamente un estudioso de Lainiz pues llevo desde los 17 años trabajando indirectamente en Lainiz a través de los escritos y las discusiones con don Agustín como nosotros le llamamos así que bueno si hay esa fuente si hay esa similitud en la visión de Lainiz y de Goethe en Ortega pero no se nos olvide este Lainiz españolizado a través del clausismo que me parece que también es muy importante en Ortega a mi querido Roberto desde Argentina a Roberto Aras bueno ¿por qué Lainiz expuesto? como tantos como tantos textos de esa época y en parte enlazo con la pregunta que hacía sobre si hay un cambio de la forma de hacer filosofía de Ortega bueno Ortega se ve obligado a salir de España como todos saben en agosto de 1936 ya lo desde aquí desde la residencia de estudiantes donde tuvo que recogerse para no ser asesinados y deja de tener en el día a día la prensa que era lo que había lo que había tenido desde siempre porque era hijo de los editores del imparcial promotor del diario El Sol y de varias revistas Ortega ya en los años de la república por decir si te avatares que ahora sería muy largo contar pierde esa escritura diaria Ortega durante el exilio se ve obligado a trabajar de otra manera tiene mucho más tiempo tiene mucho más reposo a la hora de escribir reposo reposo en el sentido quizá físico espiritual hay una imagen tremenda de Ortega lo repite hablando de Buenos Aires y de Lisboa pero la referencia que voy a hacer es a París bueno hablo con las estatuas porque son los únicos que conozco los grandes hombres reflejados en las estatuas son con los únicos que puedo hablar un Ortega que ha estado permanentemente en Tertulia con sus amigos en el Madrid de antes de la guerra así que se ve forzado a hacer otra forma de filosofía al tiempo que él mismo ya en su en su prólogo a la segunda edición perdón a la primera edición de sus obras ya dice que hay que cambiar que hay que hacer libros que hasta ahora ha hecho artículos que ha convertido en libros y que no deberían ser tan malos cuando los alemanes los han juntado y han hecho de ellos libros pero que ahora se va a dedicar a hacer libros filosóficos propiamente propiamente dichos y muy muy sucintamente porque cada una de estas preguntas nos podría llevar a casi a otros libros como hacía Ortega por hacer el tema de Aristóteles Aristóteles es crucial en el Leibniz Aristóteles es con el que más dialoga en el Leibniz es impresionante la capacidad técnica de conocimiento filosófico que Ortega demuestra en el Leibniz de toda la historia de la filosofía de la ciencia y el debate con Aristóteles que ya viene de textos como el prólogo a la historia de la filosofía de Emilio García y de apuntes sobre el pensamiento es impresionante como Ortega debate con Aristóteles pero también es verdad que a veces se pasa cuando dice hombre Aristóteles era un hombre del pueblo entonces esa forma de comprender el ser de Aristóteles frente a la idea platónica en el fondo es un extracto comunista que utilizando una palabra evidentemente quiere hacer un juego político en ese momento hay mucho de política en el Leibniz eso también está por estudiar desde luego la crítica a la escolástica a la neocolástica es una crítica profundamente política a lo que está pasando en la universidad española de ese momento durante el franquismo en una España en la que él no quiere figurar como residente Ortega lo que quiere es superar el modo del pensar aristotélico y el modo de pensar cartesiano simbolizando en ellos las dos grandes formas de pensar de la filosofía hasta el tiempo de Ortega la crisis de la modernidad es una crisis del pensar que se ha iniciado con Descartes y en gran medida con Lain que están entre esos dos entre esos dos mundos y que es el gran impulsor además de una concepción filosófica perdón científica de ese pensamiento entonces estas formas de pensar la aristotélica y la idealista moderna están lastrando una verdadera comprensión del mundo en el que estamos y por eso hace falta una razón vital histórica que parta de la vida como realidad radical para entender dónde estamos y superar esa crisis de creencia muchas gracias me pasan que ahora ya sabéis que es que esto de la filosofía va calentando motores entonces es una pregunta claro de Alejandro Sánchez Berrocal que es contratado del Instituto de Filosofía del CSIC no lo quiero dejar sin la palabra voy a decir las preguntas y luego te voy a poner contra el reto Javier que habíamos dicho que estábamos hasta las 20 horas hasta las 20.02 que es para Capicua por lo menos estaremos pero unos minutos y que lo que quede sin responder lo retomamos en el seminario La Emisión Ortega leo las preguntas rápido bueno lo primero dice que quiere dar la enhorabuena a la editorial los ponentes el editor de la obra y quiere hacer dos preguntas una ¿cuál podía ser la influencia si la hubiera de la filosofía de Leibniz en la idea de razón histórica de Ortega y en general en su filosofía de la historia vamos esto es para escribir un libro entero pero bueno ya ya la edición de esta obra ya le responderé si no nos permite ver cómo trabajaba Ortega en cuanto investigador en filosofía como ha dicho Echeverría ¿qué puede enseñarnos el método de trabajo el método de trabajo e investigación de Ortega? claro es que Alejandro ha trabajado sobre el aim y psicoselec entonces claro esto nos llevaría a otro mundo pero si quieres bueno le dejamos a Javier entonces la última palabra contesta un poco a Remedio y a las intervenciones que ha habido que para eso eres un pero ahí sí le quiero decir una cosa yo lo del Daimon de Sócrates no lo veo en Leibniz por un motivo claro Leibniz era luterano entonces llevaba a Dios en su propia conciencia y ya no le hace falta Daimon ninguno o sea si ya tienes a Dios en tu propia conciencia ser luterano significa mucho o sea y Leibniz no dejó de ser luterano aunque le ofrecieron varias veces convertirse al catolicismo etcétera etcétera bien y no a perdón la idea ¿por qué póstumo el libro? bueno pues tiene un profundo sentido pues porque es un pensamiento abierto y como esta edición esta edición es que yo ya tengo ideas para mejorarla Javier o sea es decir precisamente por lo que has dicho tú es decir yo he trabajado siempre en pantalla y solo al final accedí a los manuscritos originales y en medio hubo una mudanza de la fundación Ortega de dos años y entonces claro yo ahora he visto ya de verdad los manuscritos originales de Ortega he podido ver que es otro momento memorable como Ortega pegaba las notas de trabajo en su propio manuscrito con lo cual claro se verificaba mi hipótesis de su método de trabajo y eso claro se ve en el manuscrito no en pantalla bien entonces dicho esto es una vamos Ortega siempre ha dicho que la filosofía es siempre póstuma o sea dialogamos con muertos dialogamos con muertos y lo importante es y paso a lo de remedios pues la respuesta es borgiana que te voy a decir o sea es decir a mí me interesa sin duda mirar como Ortega miraba a Leibniz sin duda pero yo me voy a limitar a lo que he dicho leer como Ortega leyó a Leibniz o como leyó a Aristóteles en el caso de Aristóteles ya que lo has mencionado leía vamos o sea seis, siete ediciones diferentes todas con notas marginalia en alemán en francés en griego puro y duro o sea su interlocutor era Aristóteles en este libro claramente bien entonces ¿por qué es interesante leer cómo Ortega leyó a Leibniz? porque al leer si uno toma notas de lo que lee está transcribiendo y la clave es la transcripción la clave de la búsqueda del conocimiento y de las fuentes es siempre la transcripción el propio Leibniz transcribió a Descartes o sea él era adversario de Descartes pero transcribió transcribió a Pascal es decir que la filosofía como la literatura por cierto como el arte y como la propia música consiste siempre en citarnos los unos a los otros y mantener vivos a los muertos y para eso pues hay que irlos transcribiendo transcribiendo y en ese sentido es una operación infinita y esa sería mi respuesta yo simplemente participo de esa pasión por seguir transcribiéndonos y leyéndonos los unos a los otros Muy bien muchas gracias Javier pues si queréis entonces cerramos aquí el acto os agradezco a todos mucho la presencia y os emplazamos para esa cita en los seminarios Leibniz y Ortega y Leibniz después de como era antes y después de Ortega ¿no? Ortega no antes y después de Leibniz y que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 y 8 y aparecerá difundido tanto en los canales de la Fundación Ortega tenemos aquí al representante de comunicación también David siempre te cambio el apellido Gómez Gómez sí David Gómez y a través de los causes del CSIC y de la Sociedad Española Leibniz me ha alegrado mucho que hayas mencionado Agustín Andreu que es nuestro presidente de honor de la Sociedad Española Leibniz y nada seguiremos discutiendo allí habrá mucho más tiempo para el debate serán dos días de discusión y muchas gracias a todos por la paciencia y por habernos acompañado en este acto y gracias a la librería científica por habernos acogido a la librería a la librería y a la librería ygas los